¿Tú ves un futuro, un Oscar para Puerto Rico, algún tipo de...? Si te gusta este video, suscríbete y activa la campanita para que te enteres más sobre nuestros contenidos en TobiTV. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos el tema actoral, el tema de producciones, cuéntanos un poco más. Pues recién terminamos la película con Michael Caine y Katie Holmes, Dear Dictator. Ahorita estamos desarrollando dos proyectos. Ah, bueno, recién finalizamos una película en Puerto Rico, con la ley de cine de Puerto Rico. Y ahorita estamos desarrollando dos proyectos. Uno para Netflix, que se llama Historias de Apeso, Dollar Stories. Y otro para México, que se llama Prisioneras del Silencio, también vendido para Netflix. ¿Hay muchas producciones que se está haciendo? ¿Cómo ves el tema del cine? Sí, bueno, en el ámbito norteamericano, que es donde yo he venido trabajando los últimos nueve años, obviamente se producen más de 100 películas al año. En el ámbito latinoamericano, pues hemos visto cómo en los últimos cinco años los mejores directores, el Oscar al mejor director e inclusive a la mejor película, han sido para colegas latinos, mexicanos específicamente, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, por tan solo citar algunos. Entonces creo que el cine latinoamericano está agarrando un lugar muy prominente y el que se merece desde hace mucho tiempo. ¿Tú ves un futuro, un Oscar para Puerto Rico, algún tipo de...? Sí, sí, definitivamente. Puerto Rico ya fue nominada como mejor película extranjera en el 1991, con la película Lo que le pasó a Santiago con el director Jacobo Morales. Y sí, claro que sí, aspiramos a que en un futuro no solamente podamos ir por un Oscar, sino también en Cannes, en Toronto y en tantos festivales del mundo que son tan prestigiosos, ¿no? Pero un Oscar para Puerto Rico sería, digo, en el cine como película sería maravilloso. Ya con actores ya tenemos varios con Oscars. Tenemos al puertorriqueño José Ferrer, que lo ganó por Cyrano de Bergerac, a nuestra Rita Moreno, que es la única artista del mundo del espectáculo, en haber obtenido todos los premios de la industria. Tenemos también a un Benicio del Toro, que también lo ganó por Traffic. Rita Moreno lo ganó por West Side Story. O sea que hay unos cuantos por ahí dando vueltas ya. Mi gente de TODITV, un abrazo y un saludo muy grande. Aquí Osvaldo Ríos. Dios me los bendiga. Chao.